vamos a ver que ahora si nos estamos conectando que bien denme un minuto aquí para poder organizar esta locura porque me tocó improvisar para poder poner acá el teléfono y que se viera bien bueno vamos a ver gracias a los que se están conectando espero que el sonido se oiga mejor o sea que ya esté mucho mejor porque estoy intentando esta vez un nuevo micro a ver si ya suena mejor la cosa bueno les cuento que estoy feliz esta semana porque ya vamos a empezar otra vez a prepararnos para nuestro maravilloso taller de tres días el camino de la intuición así que si tú no has tomado el taller gratuito de los tres días que es como un abrebocas profundo de lo que va a ser el programa de la intuición que es como desarrollar tu intuición pues te invito a que lo hagas muchas personas lo toman una o dos veces porque cada vez se encuentra más información y cosas nuevas que nos pueden servir a todos entonces ya están en este momento ya te puedes inscribir si estás en mi lista la de alquimiapersonal.com vas a esta página te suscribes allí te va a llegar la invitación porque ya estamos preparando todo para este nuevo taller la información no es totalmente nueva pero, pero siempre tratamos el tema de la intuición qué es, de dónde viene la intuición esta vez lo voy a enfocar un poco más hacia la física cuántica porque me encanta probar cómo son las cosas y que todo sea cierto así que vamos a ver qué hay detrás de la intuición y la conexión que tenemos con esta física cuántica y a empezar a probar todo esto para que no sea tanto de wuhu o de cosas que no estamos seguros sino también cosas científicas que ya se están comprobando bueno, vamos a pasar al tema de hoy y el tema de hoy es yo creo que es un tema básico porque es un tema que si tú estás en este momento comprendiendo bien tu parte intuitiva tu parte de transformación creo que no le puedes dar la cara o la vuelta atrás a lo que son las ondas del cerebro ¿por qué? porque las ondas del cerebro son la base para muchas de las cosas que ocurren de transformación personal y pensamos que las ondas del cerebro solo se refieren a cuando uno está por ejemplo en el estado de sueño y sabe que está en un espacio que ya uno está profundamente dormido empieza el movimiento REM de los ojos y estamos en delta ¿cierto? que es la más bajita de todas más bajita de todas y uno dice bueno eso ya solamente cuando uno está soñando y no sé qué pero la realidad es que en cualquier momento de tu vida tú estás con un tipo de onda cuando estás funcionando sin darte cuenta ¿qué quiero hacer con esta mini mini charla que vamos a hablar de las ondas del cerebro? que empecemos a ser más conscientes de cómo podemos utilizar a nuestro favor las ondas del cerebro ya sea para ser más intuitivos ya sea para adentrarnos en el subconsciente ya sea para entender que nos está sucediendo en un momento y hasta manipular las ondas del cerebro aunque les cuento que muchas personas dicen que no se pueden manipular las ondas del cerebro yo les puedo decir que sí se puede hacer porque a través de meditaciones y a través de meditaciones específicas donde uno se localiza alrededor del cuerpo y trata de ver o de sentir no de ver de sentir la energía del cuerpo se puede llegar a cambiar la onda del cerebro y entrar más fácilmente al subconsciente bueno pues no vamos más lejos acuérdense que cuando una persona hace por ejemplo hipnoterapia lo que hace el hipnoterapeuta es llevar a esta persona a un estado tan, 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 tan relajado y tan calmado que sus ondas del cerebro bajan completamente no completamente pero bajan, bajan, bajan es decir la longitud de onda se vuelve menor y así es como podemos lograr que la persona entre a un estado más suave y la mente consciente no esté guardiana de lo que está sucediendo y deje la entrada para que el terapeuta pueda trabajar con esta persona entonces esto es muy lindo sobre todo que les cuento que estoy feliz porque ya me inscribí en la Universidad de Toronto para la especialización de hipnoterapia se demora un tiempito para hacerlo pero este es el primer paso para empezar a hacer las regresiones hipnóticas pero esto apenas es un primer paso y dentro de todo esto tiene relación con las ondas del cerebro y acuérdense que aquí hablamos temas que tengan que ver con transformación con intuición con manifestación y también con las emociones porque todo esto está interconectado no somos seres que estamos separados por un lado vamos y por el otro va el otro lado la otra parte de nosotros sino que estamos interconectados a todos y a todo y nuestra propia personalidad nuestra alma que no es lo mismo y nuestro espíritu también se encuentran interconectados y también a la fuente que es el ser superior y no el ser superior sino el todo el OM el LOGOS entonces basados en esto empecemos a trabajar cuando alguien te diga ¿cómo así las ondas del cerebro? quiero darte lo básico para que no quedes con el ojo ¿cómo así? ¿qué es eso de ondas del cerebro? todos en cualquier momento tenemos un trabajo una función con las ondas del cerebro en cada momento que tú estás existen las ondas del cerebro el lenguaje de nuestras neuronas es a través de las ondas del cerebro ¿y qué quiero decir con esto? que las neuronas se comunican entre ellas a través de ciertos impulsos eléctricos que se pueden medir esos impulsos eléctricos son las ondas cerebrales ¿y cómo se miden? ¿te acuerdas que muchas veces he hablado acá de los hertz? se miden en hertz haz de cuenta que te vas a imaginar una onda así ¿cierto? y la otra onda llega las dos puntas de esta onda se llaman las crestas y mientras más separadas las crestas más separaditas más separaditas la vibración va a ser diferente o sea más separadas menor vibración más juntitas esta crestita esta puntita de otra puntita más alta la vibración entonces mira qué tan importante es esto porque ya vamos a entender también que estas ondas no sólo se relacionan con las del cerebro sino también con las de la luz ¿cierto? entonces por eso dice uno aquí les muestro por ejemplo aquí un ejemplo en este momento estoy usando gafas amarillas para cromoterapia para mí entonces este tipo de luz y de onda tiene también una onda medida en hertz y es diferente a si yo utilizo unas gafas de luz pues o para cromoterapia de color azul por ejemplo esto también se puede aplicar a las ondas del cerebro esas mismas crestas de onda de impulsos eléctricos también se miden a través de los hertz entonces es importante que uno generalmente cuando le hacen un electrocardiograma perdón un electroencefalograma lo que están midiendo son esas ondas del cerebro entonces todos tenemos ondas del cerebro y las básicas las básicas que vamos a conocer son en general delta teira o teta alfa beta y gamma esas son como las cinco ondas más conocidas y de las que generalmente las que existen en cuanto a la comunicación de las ondas cerebrales algunas se les ha dado más poder que a otras ¿por qué? porque por ejemplo sabemos que cuando una persona está más atenta y más enfocada entonces lo que está haciendo es utilizando las ondas del cerebro beta estas ondas son a puro enfoque cortamos los estímulos de los lados y nos enfocamos todavía mucho más entonces cuando tú estás en el colegio cuando estás aprendiendo cuando estás todo este tipo de cosas y quieres poner atención las personas están más en un proceso cognitivo están en una onda beta las frecuencias de las ondas cerebrales se miden en los ciclos por segundo como te había dicho o también se le llama los hertz y la corriente eléctrica se da también como en esos ciclos entonces así es como uno sabe las ondas cómo se van presentando las ondas cerebrales son un reflecto directo de la función esto es muy importante del sistema nervioso central yo creo que en este momento yo me he dado cuenta de la importancia que tenemos con las ondas del cerebro y el sistema nervioso central sobre todo por el tipo de trabajo que estoy siguiendo de yo dispensa y las ondas del cerebro están muy ligadas a lo que nosotros podemos lograr a través de una meditación de un momento enfocado de un sueño porque ahí también estamos manejando ondas cerebrales todo esto entonces tenemos que empezar a mirar cuál es esa relación cuál es la importancia de conocer de conocer las ondas del cerebro y de reconocernos en cuanto a los pensamientos las emociones lo que estamos viviendo en un momento para saber qué onda en ese momento podemos estar reflejando y poder organizar yo sé que ya muchos me van a decir eso no se puede manejar sí se puede organizar resulta que el avance de la ciencia ha sido mucho y estos cambios de ondas cerebrales lo podemos organizar y accesar para nuestro mayor beneficio a través de diferentes ejercicios entonces miren qué buena la importancia acá que estamos mostrando el sistema nervioso central y las ondas del cerebro y el sistema nervioso central también es clave clave para los procesos que son subconscientes entonces ahí empezamos a hilar todo lo que hemos venido hablando o sea que no se puede mirar a las emociones solas a los momentos de angustia solos a los momentos de felicidad todo esto sino que hay que mirarlo con relación al sistema nervioso central que ya sabemos que tiene va por toda esta parte bueno por todas partes pero el sistema nervioso central es el que conecta aquí en la parte de atrás con en la base del cuello ¿cierto? y se une al cerebro y va por la espina por toda la columna vertebral y esto es fundamental para conocerlo por eso cuando por ejemplo yo hago una un análisis o un diagnóstico a una persona se le puede hacer a través de lo que está dándose en la columna porque también podemos medir esa vibración que está allí y esto también se relaciona con las ondas que se encuentran allí y todo es energía entonces todo se va conectando podemos medir esa energía y es a través por ejemplo del péndulo entonces ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio en las ondas cerebrales? aquí hay algo bien interesante que sí me gustaría hacerle énfasis es que el sistema nervioso central tiene un desequilibrio y se muestra inmediatamente en las en las ondas cerebrales y el desequilibrio conlleva malestar o una patología que afecta la calidad de la vida eso lo conocemos en medicina ¿cierto? y hay ya máquinas que le miden a uno la onda y le dan a uno lo que se dice un neurofeedback ese neurofeedback le va contando a uno cómo está cierta parte del cuerpo o cierta onda pero en cuanto a las ondas cerebrales uno puede ver que en un mapa general de ondas cerebrales vemos la primera onda empecemos desde abajo desde donde estamos más dormiditos son las ondas delta y se acuerdan que les había dicho que estas crestas mientras más juntitas quiere decir que están vibrando uno más alto una más cerquita de la otra una más cerquita de la otra y mientras tiene más vibración más alta la vibración mientras más baja la vibración se van a separar más espacio las crestas una cresta de otra entonces cuando la separación entre crestas es más amplia se habla de una frecuencia menor de onda ¿qué quiere decir esto? si esta es la onda uno y esta es la onda dos y están así pegaditas entonces están vibrando a una alta vibración las crestas están juntitas pero si esta es una onda y esta es la otra onda y están más separadas si esta es la cresta si hay más separación lo que está sucediendo es que están vibrando mucho más bajito entonces esto es importante saberlo ¿por qué? porque cuando estamos hablando de ondas delta las que usamos cuando vamos a dormir estamos ya dormiditos no vamos cuando ya estamos dormidos estamos hablando de una frecuencia de .02 a 4 hertz mira que es muy poquito .02 a 4 hertz pero ya por ejemplo pasamos a comenzar a despertar ¿cierto? entonces allí ya estamos en la onda teira y en esta teira no estamos totalmente despiertos pero ya el proceso ha comenzado entonces las ondas cerebrales empiezan a vibrar más alto o sea se van a juntar esas crestitas se empiezan a juntar empiezan a vibrar más alto y allí ya estamos hablando de una frecuencia de 4 a 8 hertz entonces pasamos de .02 a 4 en las delta luego de las teira de 4 a 8 y ya luego empieza uno ya siente la luz ya empieza uno a despertarse ya está un poquitito más consciente aunque todavía está medio dormido y es aquí en esa ventana de las ondas delta tirando hacia teira teira cuando uno encuentra esos ajá moments cuando uno se está despertando y se acuerda todavía del sueño mientras está acostado en la cama y no abierto los ojos cuando uno recuerda que era lo que le estaba pidiendo al yo superior cuando uno se le llega de pronto esa imagen sin uno haberse levantado y uno dice y esto ¿de dónde salió? esa onda del cerebro es la que facilita esa comunicación con el mundo que no vemos entonces cuando estamos en ondas teira de 4 a 8 o también en ondas alfa aunque las alfa ya están más cerca de despertar que son de 8 a 12 esas ondas ayudan más a la conexión con la intuición es muy importante tener esto en cuenta porque luego cuando ya tú pasas de las ondas beta que son de 12 a 30 hertz ya tú ya tú estás completamente despierto ya tú no estás haciendo ninguna conexión con ese mundo que no vemos conscientemente ni es tan fácil por eso una de las cosas más importantes es aprender a meditar o aprender a llegar a ese punto de onda cerebral aún cuando estamos despiertos para poder invitar a ese punto a la intuición porque allí es cuando te puedes conectar a voluntad a que te lleguen las respuestas más fácilmente y no tener que ir a hacer una meditación de media hora para poderse conectar o esperar acostarse por la noche y pedir la pregunta y obtener la respuesta hacer la pregunta y obtener la respuesta que te va a llegar al siguiente día entonces mira qué tan importante es esto después de esto llegan las ondas gamma y las ondas gamma se les dice que son las ondas de la super creatividad porque las ondas gamma son ondas que van muy 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 vibrando altísimo 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 o sea si pensábamos que las crestas aquí estaban unidas cuando estábamos hablando de las ondas beta las ondas gamma van así así pegadas se ve como una locura esto pero son las de de pura de pura de pura hertz muy altos hertz y qué significado tiene cada una de estas ondas cerebrales si tú miras por ejemplo una onda beta la vas a ver como así ¿cierto? si miras una onda alfa ya es más larguita y las crestas se van separando si vas a ver una onda theta vas a ver todavía más separación y así y si vas a ver una onda delta vas a ver una cosa por allá así separada despaciosita recuerda que mientras más tienes acceso al subconsciente con la diferencia de las gamma que son algo todavía me cuesta trabajo entender porque las gamma pasan el punto de las beta que es donde estamos conscientes pero puedes alcanzar grandes momentos de creatividad de lucidez conectarte a otros mundos es increíble es allí donde tú manejas las diferentes ondas para llegar a cumplir lo que tú quieres con la intuición por ejemplo las ondas delta entonces son súper lentas claro recuerda que mientras más bajito el hertz más bajita más lenta la onda y las delta están por allá bajito uno está dormido y ahí está y tienen la mayor amplitud y son características de cuando uno está dormido durante el sueño y se observan en estados de pero yo creo que son personas que están súper 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 meditativas en estados de muy profunda meditación la mayoría de las personas logramos un estado teira o teta alfa teira que es excelente para uno poder seguir funcionando en el día a día y recibir la intuición el teira y el delta son buenos porque cuando tú ya estás en un delta no el delta el alfa y el teira son excelentes porque tú ya estás en delta ya estás dormido o sea o estás en un campo un espacio meditativo súper súper profundo entonces generalmente uno no se está moviendo allí pero si tú estás en la calle tienes que tomar una decisión y quieres una respuesta intuitiva entonces lo que hay que hacer es conectarse al teira y al alfa y esas dos te permiten funcionar seguir caminando organizar y recibir esa información eso es una de las cosas importantes que podemos lograr a medida que ejercitamos la intuición no solo sentándonos a meditar sino viviendo el día a día cuando uno descansa toma la respiración y baja el ritmo lo que estamos haciendo es cambiando la longitud de esa onda cambiando los hertz de esa onda volviéndolas más despaciosas para poder accesar la información que nos llega de las diferentes sabidurías y de los diferentes espacios en los que estamos porque no solamente llegó la intuición hay que saber también de dónde viene la intuición de dónde llegó quién se está comunicando con nosotros pueden ser muchas sabidurías la intuición no llega solamente del yo superior la intuición llega de muchas otras fuentes y esto también lo vamos a hablar en la clase del camino de la intuición es muy importante porque existen muchísimas fuentes pero yo generalmente me enfoco en siete fuentes porque son lindas y porque son accesibles digámoslo así y entre ellas hay unas que hay gente que les tiene como sustico pero no deberían porque estamos hablando también por ejemplo de personas fallecidas estas fuentes son las que nos ayudan a recibir los mensajes intuitivos y lo hacemos a través de esas ondas que estamos recibiendo que estamos haciendo o proyectando o viviendo en ese momento en nuestro cerebro que se están calmando para poder recibir la información que nos llega en ese momento entonces mis favoritas las ondas theta son mis favoritas porque predomina cuando los sentidos están procesando información interna mientras que las beta se dan más a volumen son más comunes cuando estamos procesando información del exterior cuando vemos el color de aquella flor o cuando miramos algo del exterior por eso cuando uno quiere cortar el estímulo externo lo que hace es cerrar los ojos pero generalmente no apagamos los oídos sino que por ejemplo si queremos una meditación muy profunda yo te recomiendo que te pongas taquitos en los oídos para iniciar pero luego que te los empieces a quitar para que tú puedas manipular ese proceso y no sea siempre que tengas que ponerte cosas en los oídos uno se pregunta ¿cómo harán esos yoguis que se sientan todo el día al sol en la India por ejemplo la gente pasando y ellos muy concentrados en su proceso meditativo ¿cómo lo hacen? manejando las ondas del cerebro de manera tal que el estímulo externo no los afecte pero por allá no hemos llegado tanto nosotros pero sí podemos intentarlo por eso ahora se está hablando de las meditaciones caminando ¿por qué? porque no podemos dejar de funcionar como seres humanos normales de coger el carro hola uno no va a meditar cuando está cogiendo el carro pero cuando uno está por ejemplo en un parque que se pueda sentar cerrar los ojos bajar las ondas del cerebro conectarse con la naturaleza y ser intuitivo al mismo tiempo porque estamos recibiendo la información que necesitamos entonces no tenemos que parar el día completo para estar conectados las ondas theta se presentan también durante una meditación profunda y son muy importantes durante el aprendizaje y la memoria por eso es que no sé si ustedes ya han visto que en YouTube hay canales que están dedicados exclusivamente sonidos o música especializada para uno estudiar y concentrarse esos canales que son solamente musiquita calmada y no tienen líricas ni no tienen voz ni letra esas esa música está específicamente guiada a poner las ondas theta más arriba o sea calmar nuestras ondas beta y enviarnos hacia nuestras ondas alfa para luego llegar a theta para poder tener una mejor memoria por eso cuando uno está en una meditación y ve una cosa muy lúcida muy lúcida uno dice no pero es que yo la sentí como estuviera así como si ya estuviera aquí el color era súper radiante le vi la cara eso es porque estás en una meditación profunda y tienes ondas ondas theta en ese momento súper súper a flor de piel y pudiste ver el proceso completo ahí de la cara de la persona a mí me sucedía esto antes de acostarme que yo me acostaba y un día entre esas acostadas yo le pregunté a mi esposo y tú no ves esa cara que yo veo ahí es porque cuando ya me estaba durmiendo 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 ya había bajado de las beta que son las normales del mundo externo a las alfa y luego a las theta antes de llegar a las delta que era donde yo me iba a dormir y ahí hay un campo un pedacito especial en el que podemos accesar el subconsciente y comunicarnos con el mundo que no vemos entonces esto es lo bonito de estas ondas por eso otra cosa interesante que yo he descubierto que que no sé si ustedes saben es que los pacientes que tienen o las personas que tienen déficit de atención déficit o sea TADA tienen mayoría de ondas theta y por eso no se concentran tan bien se les ha descubierto que tienen una gran mayoría de estas ondas entonces andan como viviendo en las nubes entonces son las personas que a toda hora están como se les da una idea y se van por la idea se van por la idea se les olvidó lo que estaban haciendo acá estas personas ya se les ha hecho estudios con neurofeedback se les ayuda a regular en la cantidad de ondas theta pero en su mayoría estas personas tienen ondas theta mucho más que el común de las personas saben que es lo interesante que las personas que tienen déficit de atención y que tienen tantas ondas theta se ha descubierto que tienen una capacidad creativa muy grande y que cuando se enfocan en una sola cosa eso lo hacen hasta profundo 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 entonces ¿qué pasa? al hacer este enfoque son personas que tienen unas ideas increíbles y estas ideas increíbles llegan porque están en ese estado o mayores ondas theta y allí es cuando les llegan los mensajes las ideas ¿no se acuerdan la historia famosa que escuchábamos que Edison acostumbraba hacer sus preguntas y se recostaba hacer una mini siesta? ¿qué estaba haciendo él en ese momento ya que sabemos esto? a ver ¿quién me puede responder acá? ¿tú qué crees que estaba haciendo Edison cuando estaba tratando de descubrir la solución a un problema y se decía me tengo que ir a recostar un rato ¿tú qué crees que estaba haciendo? ya que sabemos esta información de las ondas cerebrales bueno vamos a ver a ver si alguien se anima aquí a decir ¿qué pasa con las personas entonces cuando quieren ir a acostarse para encontrar una respuesta? ¿qué pasa? muy simple que lo que están haciendo es bajar muy bien muy bien Maritza a Marta Marta bajando las ondas cerebrales ellos no lo sabían simplemente lo estaban haciendo ¿saben quién lo sabía? lo sabía conscientemente Nikola Tesla Nikola Tesla sí lo sabía él sabía que bajando las ondas del cerebro a través de dormirse un poquitito él lograba comunicarse con el mundo que no veía y encontrar soluciones y tan lo sabía que él lo había adquirido todo este tipo de entrenamiento que tenía en su cerebro y en las ondas cerebrales también y con su cuerpo lo había adquirido a través de su unión con la filosofía budista entonces no es novedad para nosotros pero imagínese estamos hablando de Nikola Tesla hace 100 años ¿cierto? es una diferencia muy grande todas estas cosas las logró hacer él y también manejar su cuerpo porque él no dormía sino de a dos y tres horas en el día esto pues me parece increíble pero ya en algunas partes he comenzado a leer que no deberíamos dormir diez horas ni ocho horas porque esto nos separa bastante del mundo de donde vienen las ideas del mundo de conexión de donde verdaderamente somos fuente o de donde venimos que es el logos donde está el espíritu donde está toda esta parte y donde está residiendo también parte de la pues el alma y es precisamente a través de esta conexión y del manejo de las ondas entonces todo esto si a mí me lo hubieran dicho hace tiempito yo hubiera dicho que es esa locura pero ya en este momento se está viendo que sí el sistema nervioso central tiene mucha relación con las ondas del cerebro en cómo se está viviendo una experiencia en ese momento y se manifiesta en cómo se ven las ondas si son alfa si son teira delta si estás dormido o si estás en pleno despierto que querían las beta ¿qué pasa cuando una persona está en ondas alfa? por ejemplo esa persona está en completo reposo ¿cierto? el sistema nervioso central está más calmadito en ondas alfa porque las ondas alfa están un poquito más abajito de las beta entonces si aquí están las beta aquí están las alfa entonces el sistema nervioso central está más calmadito no te está persiguiendo el tigre cuando te está persiguiendo el tigre estás en beta y hay diferentes niveles de beta beta alto medio y bajo entonces si el tigre te va a comer entonces estás en beta alto ¿qué pasa? que cuando uno por ejemplo está en como ya no existe el tigre entonces ¿qué pasa? estamos en una pelea tremenda con la pareja y uno se siente atacado entonces ¿en qué estás? en beta alto ahí es cuando empieza la necesidad de la respiración entonces uno dice me voy a calmar voy a respirar y me da mucha risa porque en estos días que mi hijo que está de vacaciones en este verano no sé qué es lo que yo estaba diciendo y yo estaba ¿qué recoge esto? ¿qué hace esto? que no sé qué y ya me estaba como empezando a subir y me dice mami me coge las manos y me dice mami empieza a respirar necesitas calmar las ondas del cerebro efectivamente cuando uno respira y se calma entonces ya manda el sistema nervioso central a reposo y a calma es muy difícil de si hay un déficit de alfa que es la onda que está debajo de beta la persona va a tener un problema difícil para relajarse esas personas que están a toda hora así muy muy moviéndose mucho y acuérdense que no es lo mismo tener trastorno de déficit de atención que tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad ahí ya es diferente hay personas que tienen déficit de atención de tipo inatento pues que son que no pone que se llama inattentive type que es diferente tienen más teira de ondas pero no están moviéndose a toda hora y no tienen que estar a toda hora haciendo algo y corriendo entonces es diferente el sistema nervioso central allí está distinto está en más calva la frecuencia de las alfa si no están presentes ayuda a que a la persona le dé más difícil la concentración mental y la coordinación mental por eso hay que integrar mente y cuerpo no sólo somos un cuerpo somos un cuerpo y somos también mente y somos también espíritu y somos también alma son muchas cosas que tenemos que tener organizadas para que la salud se dé de una manera perfecta cuando uno está en ondas alfa la frecuencia del cerebro utiliza esto como una gratificación después de un trabajo bien hecho háganse de cuenta que por ejemplo yo cuando hago un trabajo bien hecho hoy me como un pedacito de chocolate por ejemplo a mí me encanta por ejemplo chocolate con nueces rico chocolate oscuro con muy poquita azúcar con nueces eso es como darle un alfa al cerebro después de un trabajo bien hecho uno no se da cuenta pero se llena de esas ondas y eso que hace relajar y calmar por ejemplo un individuo que le pide hacer la tarea y que requiere atención y concentración si consigue hacer la tarea muy bien y uno le dice ay no hiciste la tarea divino lo que pasa es que el cerebro lo gratifica después de hacer la tarea súper bien con ondas alfa pueden creer lo calma el problema de la sociedad hoy en día es que estamos viviendo en ondas beta constantemente porque y eso yo lo he experimentado mucho aquí en esta ciudad donde vivo porque me siento como en ondas beta porque no tengo casi naturaleza y oigo el ruido del camión y yo digo pero porque tienen que tener el ruido de las sirenas tan fuertes porque la policía tiene que sonar esos pitos tan duro porque la gente tiene que hablar tan duro en cualquier parte y es precisamente porque yo ya sé que mi sistema nervioso central necesita mucha más calma pero en este momento es la ciudad donde tengo que vivir entonces no me puedo mover todavía pero me encantaría poderme mover a un sitio donde tenga más naturaleza y pueda experimentar las ondas alfa y las ondas teira de una manera mucho más fácil hay una cosa linda aquí que es relacionado con las ondas beta esto lo aprendí yo hace tiempito ya y es que cuando uno está pequeñito de los 0 a los 7 está en las ondas más relajadas estamos hablando de las ondas teira entonces esa historia de que los niños graban todo no es mentira porque en ese momento estamos empezando a abrirnos al mundo y en ese momento estamos empezando a entender muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor pero todavía como seres que acabamos de encarnar y uno dice acabamos y son 7 años pero todavía estamos muy jóvenes acuérdense que uno hasta más o menos que no es un adulto y aún después no está viviendo solo ni haciendo su vida entonces el ser humano necesita un poco más de trayectoria que el resto de los animales y podemos compararlo con animales para poder vivir su propia vida y es porque en ese momento está aprendiendo está aprendiendo y ese momento de aprendizaje lo vive con las ondas teira con las ondas teta ahora cuando ya pasa de una edad de 7 a 14 lo que está haciendo es estar en ondas alfa entonces uno tiene o a los 13 más o menos 13 a 14 uno lo que tiene que hacer es cuando tiene uno un hijo y uno es madre o padre hablar con mucha calma explicar dar cosas con mucho cariño darle la seguridad al niño de que nada es imposible y que los problemas que se presentan siempre tienen una solución y que hay que tomar las cosas suave y que hay que mostrarles la manera porque si ponemos en ese momento de aprendizaje hasta los 13 años 13 a 14 las ondas beta que son a toda hora en estrés haga eso ya eso no se hace así usted lo hizo mal todo esto va a causar que este niño tenga problemas después y sea más difícil vivir una vida más equilibrada entonces estas cositas a mí me hubiera encantado saberlo cuando estaba mi niño pequeño para poder organizar y ayudar más a su proceso cognitivo ahora donde ya sabemos que donde está la vigilia estamos en ondas beta esto ya pues nos quedó claro y que es una frecuencia rápida y que se presenta cuando estamos atentos y envueltos en una resolución de tareas o problemas cotidianos entonces usted tiene que resolver un test está en beta usted tiene por eso es que otra vez vuelvo con el ejemplo cuando un chico que tiene una chica déficit de atención les toca tomar test ustedes saben que es la locura la persona se siente incapaz porque entonces cantidad de teira y le toca ir a beta eso no es lo que la persona tiene y es un estado de alerta y va a ser muy difícil bueno entonces el exceso de beta que este es el problema más grande y por eso en este momento estamos hablando tanto de mindfulness de intuición de relajación de aprender a vivir de transmutar nuestras emociones de transmutar nuestros sentimientos de transmutar cómo respondemos a las emociones eso sería más adecuado decirlo es porque si tú vives en beta mucho tiempo te vas a enfermar te vas a tener problemas con los demás porque vas a estar a todas horas sintiéndote atacado y en estado de alerta y el mapa cerebral de una persona con trastorno de ansiedad oigan esto que tan importante se puede mostrar un exceso de beta de dos o tres veces más con una ansiedad la persona que vive con ansiedad ya se ha comprobado que tiene ondas beta dos o tres veces más y eso implica una falta de qué de regulación la persona no se está regulando bien entre las ondas beta y las ondas teta y las ondas perdón alfa y teta entonces esto todo nos lleva a entender que hay que organizar y aprender a respirar y aprender a vivir en el presente y que si uno no haya hecho una labor que es importante el mundo no se va a acabar el mundo no se va a acabar tú no te vas a morir y las cosas van a continuar bien unas ondas de las que no hable mucho y que me parece importante aquí también mencionarlas son de las ondas gamma y son las ondas más rápidas esas van a la carrera y tienen ráfagas cortas así y muy juntitas y se relacionan con el proceso de información simultánea en varias áreas del sistema nervioso central son como las ondas maestras alfa es chévere porque estamos más calmaditos y teta también pero cuando pasamos hacia arriba que empezamos a pasar beta llegamos a gamma y estas gamma ayudan a que las diferentes partes del sistema nervioso central tengan información simultánea esto es importantísimo porque uno tiene ondas gamma por ejemplo cuando uno está en alta resolución o sea yo eso lo voy a conseguir o por ejemplo cuando digo tengo que buscar la fórmula matemática para aplicar ahí está uno en gamma es como quien dice cuando ya uno todo lo que ha conseguido lo que ha tenido ya se centró ya es como un campo hiper un campo más alto y se producen esas ondas gamma también se observan en estados de espiritualidad y en estados de altruismo y en estados de amor inmenso por la humanidad por ejemplo o en estados de virtualidad cuando una persona es muy buena muy virtuosa y es como siempre esa persona como con un aura increíble esa persona lo más seguro es que tiene muchas ondas gamma ahora yo creo que aquí ya hemos llegado a lo importante que queríamos hablar de las ondas les voy a dar el último orden para que nos queden claras empezamos desde el sueño con las ondas delta luego vamos despertando un poquititito y entramos a las ondas theta o theta luego vamos a las alfa luego vamos a las beta y por último vamos a las gamma vuelve a mirar el video o el video no el live que aquí esto nos va a servir al menos te queda la información de las ondas y cómo se relaciona esto con el sistema nervioso central y por qué es importante para comunicarnos con la intuición entender y practicar llegar a cierto tipo de ondas bueno hemos llegado al final quiero decirte que te inscribas en la página de alquimia personal punto com alquimia con K en suscríbete y allí puedes entrar tu nombre y tu correo y te va a llegar la información para la apertura de nuestro taller gratuito de tres días el camino de la intuición donde vamos a hablar de qué es la intuición y cómo funciona desde la física cuántica vamos a hablar también cuáles son las tres claves más grandes para traer esa intuición y cuál es el proceso para hacerlo y por último el tercer día porque es de tres días vamos a hablar de las sabidurías a las que nos podemos conectar y que están disponibles para todos nosotros así que no te vayas a perder la oportunidad de hacer parte aquí voy a dejar el link escrito para que si quieren suscribirse ya debe estar también en mi perfil el link de la clase de la intuición del taller de tres días el camino de la intuición el 19 20 y 21 de julio a las 12 del día hora de la ciudad de México una de la tarde hora de Nueva York siete de la noche hora de España bueno así quedamos nos vemos entonces dentro de dos semanas para que nos reunamos de nuevo a hablar de temas de transformación